A día de hoy no es noticia que Nintendo y Xbox están creando una clara alianza Ya hay ciertos rumores sobre la integración de Game Pass y X-Cloud de Nintendo Switch Pero, ¿qué tanto de verdad tiene esto? ¿Te imaginas que sea real y lleguemos a jugar grandes títulos de Xbox One y Xbox 360 O la mismísima Xbox original en la consola de Nintendo? Hace algunos años, esto era impensable, vaya, ni siquiera se le pasaba a alguien por la cabeza Pero a día de hoy puede ser posible Así que hoy haremos algo que nos gusta hacer en el canal Experimentaremos cómo sería jugar juegos de Xbox en nuestro Nintendo Switch Y daré mi opinión al respecto Si quieres experimentar conmigo esta sensación, quédate conmigo que enseguida comenzó Para llevar a cabo este experimento ocuparé una Nintendo Switch desbloqueada Cabe aclarar que esta consola solo la ocuparemos con fines educativos Vaya, es mil veces mejor comprar tus juegos y jugar de forma correcta que modificarla Además que al hacerlo estás firmando tu sentencia de baneo Si tienes tu Nintendo Switch compatible con el desbloqueo Te recomiendo no lo hagas y disfruta de tu consola Que posiblemente en el futuro tengas la opción de hacer esto de forma oficial Vaya, de la mano de Xbox Y algo más Esta consola solo la ocuparé con el fin de hacer experimentos para el canal Si tú tienes una idea locada sobre qué podría hacer Vaya, deja tu comentario y posiblemente lo haga en un próximo video Y si te da mera curiosidad, vaya, solo hacer este tipo de cosas No temas a suscribirte, créeme No te defraudaré Ahora sí, continuemos Lo principal que debemos de tomar en cuenta es nuestro Internet Algo de lo que nos dimos cuenta en la presentación de XCloud Es que los smartphones estaban conectados por Ethernet Vaya, por eso funcionaban tan bien No había lagueos, no había retraso, ni nada semejante Vaya, los servidores más el Ethernet Pues es una buena combinación Pero ¿Cómo funcionará si es conectado por Wi-Fi o con datos? Esa es la verdadera pregunta Como dato curioso, Xbox nunca dijo los datos del Internet Vaya, no dijo los megas de bajada ni de subida Que utilizaron en su presentación Lo cual se me hace un poco sospechoso Le pregunté a la señorita, oye, ¿cuánto están los megabits por segundo aquí? Y me dice, no, bueno, como que no me quiere decir Y le dije, bueno, ¿cuánto necesita de velocidad de megabits en tu casa? Es comparable con otros servicios Tampoco me quise decir, pero bueno El comparable con otros servicios quiere decir que De 30 a 40 megas creo que ya es suficiente como para correr este tipo de juegos A pesar de todo esto, que dijo Xbox Vaya, Xbox afirma Que solo necesitaremos 5 megas para que funcione correctamente Lo cual, dudo mucho Siento yo que necesitaremos un poco más del doble Para que funcione óptimamente Ahora sí Dividiremos el video en 4 pruebas Con juegos que posiblemente puedan ser utilizados en XCloud Quieras o no, a todos nos da curiosidad ver grandes títulos Como algún GTA, Call of Duty, Years of War O algún juego de antaño como Metro 2033 de forma portátil Vaya, y si no, pues no eres gamer Para esto calificaré 3 puntos en especial Calidad de streaming Que no se vea pixeleado o caída de frames en pleno juego Jugabilidad Que el juego sea jugable Puede que el juego corra bien, se vea bien Pero si tiene retraso exagerado Que vuelva injugable el juego Vaya, no cuenta para nada Comodidad El juego puede verse lo mejor posible Y sin algún retraso Pero si no es cómodo de jugar en la Nintendo Switch con sus Joy-Con Pues vaya, 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 vaya No ayuda de mucho Desconozco el motivo por el cual GTA V no fue incluido en la Nintendo Switch desde un inicio Creo yo tiene la capacidad suficiente para correrlo al menos como una Xbox 360 Como es en el caso de Saints Row 4 Y más de uno de nosotros nos quedamos con ganas de probar un juego de esta franquicia Pues gracias a XCloud esto podría ser posible Para empezar, la jugabilidad es bastante fluida ¿Alguna vez has jugado en una TV de calidad regular a mala? Bueno, cuando uno está acostumbrado a jugar en un monitor y pasa a jugar en una TV Se nota un ligero retraso Vaya, no retraso Los FPS es más que nada Los que lo hayan experimentado Sabrán de lo que hablo Pues eso exactamente es lo que estoy experimentando aquí En cuanto a la calidad de streaming Es bastante respetable De vez en cuando se pixelea la pantalla Obvio, es por mi internet Tengo 40 de bajada Y solo 4 de subida No es muy bueno que digamos Y en cuanto a comodidad Créanme que si GTA V saliera para Nintendo Switch Sería un éxito como en las demás consolas Vaya, eso no faltaba ni decirlo Este título acaba de salir este mismo año Y por razones obvias exige una gran capacidad del PC Tanto en consolas Ahora vemos en el menú Vaya, en el simple menú Va con un ligero retraso Y obvio, esas son malas noticias Ya que si tiene un retraso en el menú Se debe notar un poco más del doble en el juego Y si, 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 como temía El juego es injugable A pesar de que el PC lo corre fluidamente Por alguna razón que desconozco En cuanto al streaming va terrible Mi teoría es que mi internet no es lo suficientemente bueno Para soportar el stream y jugar al mismo tiempo Conectado a internet Que vaya, los que tienen Gear 5 Saben que constantemente está conectado a internet Y en PC no es como que le pueda quitar el internet Y ya no streamear Vaya, es imposible Y en cuanto a las calificaciones Vaya, todas serían nulas Wey, no se puede jugar Pero no se agüiten Como un verdadero fan de Gears of War Sabemos que el 5 fue una porquería Una mi... No voy a decir palabras malas Para que no me desmoneticen el video Así que regresaremos en el tiempo Y jugaremos un clásico de clásicos Gears of War 1 En cuanto a calidad Es mejor que GTA V No tiene caídas de FPS Ni se pixelea Vaya, se pixelea muy rara a la vez Sinceramente En verdad, es muy cómodo jugar en Nintendo Switch En cuanto a jugabilidad Pensé que me costaría más trabajo adaptarme Pero vaya Es más cómodo de lo que se ve Cuando adquirí la Nintendo Switch Me sorprendió que no hubiera ningún juego de Call of Duty Hay juegos que se asemejan Pero en realidad nada que ver Si el servicio de X-Cloud llegara a Nintendo Switch Sin duda más de uno Jugaremos algún título de Call of Duty En este caso El Black Ops 2 En cuanto a calidad de streaming De los juegos que utilicé en esta lista Este es el mejor de todos Me atrevería a decir que Cuando mi internet está lo más estable posible Corre a tiempo real Y respecto a la jugabilidad Es el más jugable Si tuviera un mejor internet Podría jugar incluso online Y ganar En cuanto a la comodidad Igual me siento cómodo Dirán algunos Que los estoy calificando bien a todos Vaya Por el video Pero no No En realidad Se siente bien Aquí está el claro ejemplo De que el juego puede verse lo mejor posible Pero ser injugable El juego se ve bien Pero se laguea mucho Y se congela la imagen Además de que algo que no contaba Es que los controles No responden cada cierto tiempo En resumen Este juego no sirve con este método Y lo veo injugable En la Nintendo Switch Solo nos queda decir algo más Obviamente Esto es totalmente casero Si Xbox llegara a incluir el servicio En Nintendo Switch Sería completamente diferente Mayor estabilidad Calidad Y todo muy optimizado Este video solo lo hice Con el fin de experimentar Como sería jugar juegos de Xbox En nuestra Nintendo Switch Que en lo personal Me agradó demasiado ¿Te imaginas jugar algún Halo Gears of War 2 En cualquier lado de la casa? Incluso en el baño No lo sé Pero para mí suena de lujo Pero déjame saber tu opinión En los comentarios Obviamente todos pensamos diferente Igual responderé tus dudas Sin más que decir Esto fue Expector A.k.a. el dios de esta basura Suscríbete Y nos vemos en un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blazo No hay misma existencia Hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja Jesús en las hultas Y lo llenaron de esclavos